Nosotros muy bien, con un calor y era parte de lo que yo les relataba en el despacho anterior, sofocante. Este es el Colegio Juan Pablo Duarte y estamos debajo de una carpa blanca. Imagínense cómo refleja el sol esto, el calor que hace porque no circula viento. Así que yo quiero hacer un reconocimiento a todos los vocales de mesa que están debajo de esta carpa, que están como en un sauna. Yo creo que ya hay muchos que están incluso hasta más delgados por todo lo que han transpirado. Bueno, pero además de contarles esa experiencia particular que se da en este lugar, les quiero presentar a un personaje que para mí ha sido un agrado entrevistarla, porque es alemana y eso ustedes entienden todo lo que significa. Significa puntualidad, significa orden, significa estudiar, significa que las cosas funcionen. Ella es Katrin Möller, es una de las alemanas que queríamos entrevistar y conversar. Ella lleva 10 años aquí y no se pierde elección. Más que cualquier otro ciudadano, ella goza votando. Y quiero presentarles esta historia, conversar con ella. Muchas gracias por venir. Has esperado mucho tiempo, llegaste puntual. Es una buena excepción en todo caso, no soy tan puntual, lamentablemente. Quiero saber, Katrin, qué es lo que te motiva a participar en una elección, cuando el voto es voluntario, siendo tu alemana y viniendo siempre a participar. A mí me parece que votar es súper importante, es un derecho y también es una forma mínima de incidir en cómo se gobierna un país, en cómo se toman las decisiones en la política. Y yo siento, es muy fácil alegar, pero es muy difícil ser proactivo. Y el hecho de votar, de participar en las votaciones, en las elecciones, es un paso hacia eso. Entonces me parece sumamente importante y también tiene que ver con la cultura quizá en Alemania, donde vimos qué pasa cuando la gente no vota, qué pasa cuando hay un sistema que es nefasto en ese sentido y que yo creo que por eso también hay una alta conciencia de la importancia de votar. En Alemania el voto también es voluntario. ¿Siempre tuviste el mismo entusiasmo de participar en tu familia? Sí, desde que cumplí 18 estaba esperando para poder votar. Así que sí, me gusta mucho dar mi voto e informarme también anteriormente sobre quiénes son los candidatos, cuáles son los programas de los partidos, etc. Yo les quiero contar, cuando yo decía que era matea, que había estudiado, que era alemana hasta la médula, es porque se leyó los programas de los candidatos por los cuales ella pensó que podía votar y no es que se los sepa, pero por lo menos entiende por quién está votando. ¿Cómo hiciste eso en términos de lo tomaste con tiempo? Entraste al CERVEL, me contaste. A ver, ¿qué es lo que propone cada uno? Entré en la página del CERVEL para ver cuáles eran los candidatos a las diferentes, como a las tres elecciones que toca hoy día, pero también me metí en internet, en Google, y busqué los programas de los candidatos, la presentación, y también había varios medios que daban una comparación sobre ciertas temáticas, por ejemplo, temática migrante, temática arte y cultura, arte y cultura, que también me importa, y como que hacían una comparación que era muy clara y muy fácil de entender. Entonces, complementaba la lectura de los programas con esas comparaciones, que son bastante simples, y ayuda. Bueno, yo les quiero entonces contar que Catherine ahora va a votar, va a hacer este proceso que a ella a muchos le gusta, te quiero agradecer. De verdad que ha sido un agrado conversar contigo, conocerte, y ojalá que el ejemplo de Catherine lo puedan seguir muchas otras personas. Además, esta es una mesa donde nos comentaba la presidenta, viene mucho inmigrante a votar. De hecho, la vocal de la mesa es ecuatoriana. Imagínense la patria que está haciendo por participar de este proceso, ya que le ha tocado muchas, muchas veces. Así que con esa imagen nos vamos a despedir con esta tarde calurosa, con Catherine, nuevamente muchas gracias, y les devolvemos a ustedes el paseo en el estudio. Muchas gracias, te pasaste ahí, ahí cúbrete en algún lugar porque hay una alta temperatura, ahí Verónica va a dejar votar a nuestra invitada. Matilde, te invito a Pedro, ven, por favor. Vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en la tarde, en la mañana? ¡Gracias!